Que junto con la Intendencia Municipal, la Dirección de Turismo, el Municipio de Punta del Este, la Liga y la comunidad toda se hace presente, como usted bien dice, aquí en el Club Cantegril, que tan generosamente ha abierto sus puertas, que es una señal más de cómo las instituciones de Punta del Este y de Punta de Esteños, tenemos ese espíritu solidario, fraterno, donde todos nos juntamos y caminamos juntos en beneficio de la ciudad. Hay un lindo mensaje acá, porque se está trabajando en una comisión de festejos que está integrada por organizaciones que cada una en sí misma puede aportar y mucho, que lindo es cuando se puede aunar esfuerzos. Bueno, correctamente, es así, evitamos la duplicación o la reiteración o tal vez la coincidencia de festejos o de celebraciones y hacen posible que cada una de ellas logre la mayor concurrencia de público y llegue en forma más cómoda para todos los concurrentes. Además, le digo, esto es una, como usted bien decía, lo curioso de esta situación, de esta muestra de hoy, es que nuevamente aparece la gente de la tierra, la gente productora, el artesano, que fueron los quienes originariamente crearon la península, habitaron Punta del Este y fueron haciendo esto posible, forjándose el sentimiento común de hacer las cosas juntos, de hacerlos por el bien de la población en general, sin escastimar esfuerzos, con gran generosidad y con el ánimo de compartir entre todos los buenos y aquellos malos momentos también, en conjunto, que se hacen más fáciles. Gracias. 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 Gracias.